¡Madrid! 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 Bienvenidos madridistas del universo a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. Después de las incorporaciones de David Alaba y Antonio Blanco, el Real Madrid sigue confeccionando la que será la plantilla para la temporada 2021-2022. Varios medios deportivos de la capital informan de las que serán las dos nuevas incorporaciones a la primera plantilla del Real Madrid. Se lo contamos todo en unos segundos, en Canal Blanco Real Madrid. En época de crisis hay que reinventarse. ¿Os acordáis de aquello de los Zidanes y pavones? El Madrid de los Zidanes y pavones se hizo mundialmente famoso por integrar en el mejor equipo del siglo XX a las grandes estrellas del momento y a los canteranos. Sí, eso de apostar por la cantera y fichar solo galácticos, los Zidane, Ronaldo, Beckham y Figo. Los cuatro costaron cerca de 200 millones de euros, pero rápidamente esos gastos se transformaron en enormes beneficios monetarios que llevaron a la institución a recibir cerca de 400 millones de euros por año y a posicionarse como el club de fútbol más rico del mundo. Pues bien, después de unos años de fichar medianías, Florentino quiere recuperar el espíritu de cantera y cartera. El dinero quiere gastarlo bien y lo hará en los dos grandes galácticos del momento y cubrirá el resto de necesidades con los jugadores que destacan en la cantera y recuperando algunos cedidos. ¿Qué te parece esta nueva política de fichajes? Ya hablamos ayer de la subida al primer equipo de Antonio Blanco. Varios medios deportivos madrileños señalan que con toda probabilidad las dos próximas incorporaciones serán Sergio Arribas y Miguel Gutiérrez, ambos de 19 años. ¿Los ves preparados para jugar en el primer equipo? El primero ha jugado muchos partidos con el Real Madrid esta temporada y se marcó ayer un partidazo con el Castilla con dos golazos incluidos. Cubrirá el puesto que deja libre Isco y el segundo eclipsó a Marcelo en los pocos minutos que jugan contra el Granada y cubrirá el del brasileño, un centrocampista ofensivo y un lateral izquierdo para el Real Madrid 2021-2022. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.